Me dio un video aquí para mandar esto, para la capitana. ¿Qué le merece a usted el trabajo que se viene desarrollando en la provincia de Breder de Sánchez con relación a la educación? Bueno, ciertamente veo que... Aquí está Marcelo, que le han hecho esta broma, una broma de buen gusto, por poco se manda la broma a Marcelo Contreras. Este es desgraciado, flaco. Dios santo. Este video no va a cambiar, este es desgraciado. Bueno, se asustó. ¿Se asustó o no se asustó? Diga que asustes. ¿Se asustó o no se asustó? Me iba a mandar a brazo. Yo le llamo mientras llamo. Yo le llamo. Yo le llamo a las viejas.